La Autoridad de Supervisión de Puertos de Bolivia, SPD, firmó con la Embajada de la República Oriental del Uruguay un acuerdo operativo entre la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia en beneficio del comercio nacional. Tener presencia en los puertos de Nueva Palmira y de Montevideo, que finalmente están conectados a través de la hidrovía Paraguay-Paraná con Bolivia y los puertos que tiene Bolivia en el canal Tamengo. Pero fundamentalmente hoy es importante y relevante esta firma de acuerdo operativo toda vez que el 31 de diciembre del 2018 se firmó un acuerdo para desarrollar un modelo de negocios público-privado en la idea de trabajar Puerto Busch. La presente firma tiene como principal finalidad el concretar un trabajo que se realizó entre ambas entidades desde el 2017, quienes desean encaminar acciones de colaboración conjunta para Bolivia y Uruguay para el mejor aprovechamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná, a fin de continuar los trabajos técnicos y promover acuerdos operativos que permitan un eficaz y adecuado tratamiento de las mercaderías bolivianas en tránsito por los puertos uruguayos, de modo que se facilite la conectividad de Bolivia con el Océano Atlántico. Las ventajas que va a recibir Bolivia para toda la carga que circule a través de estos puertos son muy importantes y complementarias con nuestras iniciativas de desarrollo de Puerto Busch para la utilización de la hidrovía. Estamos seguros que este acuerdo operativo facilitará la conectividad de los productores bolivianos con mercados externos a través del acceso al Océano Atlántico, permitiendo a nuestro país mejorar la presencia en la hidrovía Paraguay-Paraná. Nuestro país ha experimentado 13 años de estabilidad política, de crecimiento sostenido de nuestra economía y hemos desarrollado proyectos y venimos desarrollando nuevos proyectos para la industrialización de nuestros recursos naturales. Los puertos de Montevideo y Nueva Palmira permitirán mover y recibir carga en tránsito a favor de Bolivia, con tratamiento preferencial y costos más bajos, con exoneración en almacenajes. Estas pequeñas cosas que se están dando en la región, están dando la pauta de que podemos sacar adelante un marco sur muy fuerte donde podemos interrelacionarnos y aprovechar las diferentes ventajas que tenemos como país. Sin duda que nosotros al Atlántico lo estamos mirando todos los días, estamos trabajando muchísimo con el Atlántico. El puerto de Montevideo es un puerto muy, como voy a decir, yo diría, nosotros todos los puertos del mundo aspiran a ser el puerto 1, el puerto Jao. Bueno, nosotros también aspiramos en la región. El lugar no es malo, pero lo que sí necesitamos es perfeccionar cada vez mejor el funcionamiento por lo menos desde el punto de vista del puerto inteligente, el tema del medio ambiente hoy, son dos desafíos que tenemos por delante. A partir de esta subscripción se realizarán trabajos coordinados entre ambas entidades portuarias para brindar mayor y mejores servicios en beneficio de Bolivia realizando evaluaciones periódicas.